Mucha atención porque este es el increíble encuentro en el estudio entre Shakira y Diomedes Díaz. ¿Sabías lo que pasó? Hola que tal amigo, gracias por estar en línea con su canal, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos. Hoy revelamos los detalles de un día icónico en la carrera de la barranquillera Shakira. En 1993 mientras se dirigía a los estudios para grabar su primer álbum titulado Peligro, algo sorprendente sucedió. Justo en ese mismo día el cacique de la junta Diomedes Díaz llegó al estudio para trabajar en su respectivo álbum Título de Amor bajo la dirección de Sony Music. El éxito fue rotundo vendiendo 600.000 copias, un logro que solo Carlos Vives igualaría en el 2013. De hecho este álbum se convirtió en el más exitoso de la historia del vallenato. Este encuentro entre Shakira y Diomedes Díaz es solo uno de los tantos secretos de la farándula guardada celosamente.